Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en el que ahora sí de verdad, lo siento, llevo diciéndolo tres episodios, ahora sí de verdad, final de Bayonetta, vamos a continuar y por último terminar este juego tan divertido si te saltas todas las cinemáticas y te lo pasas de seguido, en modo fácil, y le das todo el rato a esquivar, porque de otra manera este juego tiene unas cosas que madre de dios que peñazo de cosas, pero sí, jugablemente es más maravilloso, la historia es una puta basura, y el nivel de cinemáticas y de cosas tiene algunas cosas que son un peñazo, pero bueno, ya cuando estén los créditos haré mi análisis como siempre hago Estaba hablando y he obviado el hecho de que la torre es un cohete espacial ¿Qué está pasando? Van a enviar a Jubileus al cielo, supongo ¿La torre es un cohete espacial? Madre de Dios ¿Qué pinta la iglesia católica en este juego? No fastidies la hermana Ah, vale, la rompió del influjo O sea, le dio el ojo Pero si le dio el ojo como han montado a Jubileus No puede ser Claro que sí, todo el mundo vuela ahora Controla hasta ti ahora No entiendo si te dio el ojo como se ha podido hacer siquiera a Jubileus Adiós ¿Qué está pasando? Vaya por Dios ¿Qué le ha pasado a mi barra de vida Basura esto ¿Cómo es tan largo el cohete? No me lo explico Ay, vale, queréis asaltar En realidad la barra de vida de esta tía es mucho más grande Tendría que darme más ¿Qué le ha pasado a mi barra de vida? Ah, Dios, qué mal ¿Qué está pasando? Que no llego Que no llego Que no llego tú No vale No tengo que mataros, ¿verdad? No, no, no Porque se está deshaciendo el suelo ¿Qué dices? Si es que me he quedado enganchado en los pliegues De este falo Me recuerda al Grow Home Vaya Vaya por Dios Ah, o sea que era yo el ojo izquierdo Vaya Vaya Que ha destruido la tierra Ha destruido la tierra No, ¿verdad? No es la guía del autostopista galáctico esto Ojo, spoiler Acurre al principio Mirad la película, por favor Me gustó más la película que el libro De las pocas veces Bueno, señoras y señores A mí me gustó más la película que el libro Y del Quijote Porque el libro es una basura ¿Qué estoy diciendo? Tetas Hola Yubi, señora Por favor, ya de una vez La trinidad de realidades La trinidad de realidades Y el tiempo Se va a empezar A nuevo Teresa, wake up ¿Estás insano? Light And dark Unless both eyes remain Se va a meter ella La ha dado con un Con un rayo De un ojo a otro Te va a meter a ti dentro, ¿no? Bueno, a ver, en realidad El jubileus Es la representación de Dios Entiendo que si sale perfectamente No Es inmortal Sean Teresa No eres la persona Que me he cerrado Hace 500 años Tienes la fuerza Para sobrevivir esto Y luchar ¿Qué es esto? Y ahora somos amigas ¿Por qué? Lo típico de posesión Pero vaya ¿Sabes que está petando? O que va a respetar A ver, yo sé que luchas Contra el Dios Pero no sé Jan se va a meter en el No, no Sigues tú sobre el ojo A lo mejor se despierta una jubileus De solo luz Y por eso es Por eso es imperfecta No one can control jubileus now His power Is too intense Light Dark Human All The strife All The struggle The trinity Of realities Wrath Up In a vortex Of Creatures Adios Vaya Hola Dios Kami-sama Creo que es la mejor La mejor forma de Dea Jubileus La mejor forma de decir Dios del mundo Es Kami-sama Oh vaya Algo me dice Que no me va a dejar Activar el tiempo Brujo Que no está muerta Que sale en el siguiente juego Porque tiene cosas de Lumen Se supone que es de todos ¿Qué ha hecho? Madre de Dios Madre de Dios Ojalá pudiera verla Me gusta bastante El no ver Que está pasando No sé si le estoy haciendo O sea Le estoy haciendo daño Pero yo me estoy haciendo también No sé cómo Ahora por fin Un tiempo brujo Es que las cabezas esas Me están haciendo daño Pero no Pero no me hacen mucho Y al rato una patibuna Una potbunga Adiós ¿Qué está pasando? Que te muera Jubipollas Vaya Vaya Esto es un problema Vaya Sí Esto es un verdadero problema Vaya Es quizá muy injusto ¿Dónde? Vaya ¿Dónde está? ¿Dónde está el...? Es que... Oh Dios Me ha gustado un montón Me gusta un montón verlo Me gusta un montón verlo Me gusta un montón verlo No, no crees soles No es tan grande, ¿eh? Ha empequeñecido Me ha tomado un chupa-chups Me voy a tomar uno de estos Que me da como un montón de fuerza De hecho, lo compré para algo Parte de la gracia es usarlo Adiós, ¿qué está pasando? Ah, que me congelo Si toco el... Bastante bien injusto, me parece Es como la lava, supongo Pero es que no veo las patas, tío Aquí hay una Una menos A ver, mira, tiene trozos de universo Joder, luego espectacular es No me parece el mejor combate de todos En realidad Esto es bastante mejor Podría ser bastante mejorable Pero no sé Lo que estoy haciendo es romperle Las patungas todo el rato Tampoco es que ponga mucha resistencia O sea, no sé La primera fase al menos hacía daño Está bueno Molesta Uy, no, espera Tira cabecitas Joder, es que no llego a esa Ahora ¿Por qué da? Vale Porque es una música navideña Por el nacimiento de Dios El lore Nada Se rompe Otra vez Salta un montón de veces hasta su cara Entiendo Me ha tirado ¡Qué gamberra! ¿Cuál es la gracia ahora? Pero, tío Jope, me caigo todo el rato Hay que ir para atrás, quizá No sé ¿Qué tengo que hacer? No, no me entero, eh Si no puedo ir a ningún lado No es que pueda hacer mucho Otra vez me tira, tío No lo sé ¿Qué hago? No es que me pueda mover a muchos Pues nada, tío No entiendo, eh ¿Qué tengo que hacer? Jope, macho ¡Qué rabia! No me importa que sea difícil Para menos explícame ¿Qué leches tengo que hacer? Uy, no entiendo Me estaré volviendo al mismo sitio Todo el rato ¿Qué tengo que hacer? No entiendo, eh De verdad Lo siento No entiendo ¿Qué te voy a hacer? ¿Dónde voy? Si es que Ahora no me deja saltar O para atrás Se me rompe otra vez No entiendo Estoy Estoy yendo a lo random Es que Pero, tío ¿Qué está pasando? No entiendo ¿Qué está pasando? No puedo ir a ella No puedo ir a ningún sitio Oye 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 Que acaba de aparecer, eh No sé, tío Me he visto un traje Tengo otro traje ahora No entiendo No entiendo ¿Qué se supone que...? No sé, ya me ha pillado Vaya Le he pegado O sea Le iba a pegar Ya está Había que tanquear un poco Y pegarle otra vez Madre de Dios Que asco Pues he perdido Toda la vida Haciendo esto ¿Qué hace? ¡Dios! ¡Me ha hecho niña! Es un stand enemigo Ah, podía esquivar Qué bien Vaya Yo que sabía, tío Podría haber ocurrido O no Espero que no me haga repetir Todo el combate Que se empece desde aquí Barra azul Vale Me tienen que dar Sí o sí Estos No sé Tampoco me ha quitado vida ¿What? ¿Cómo escapo de...? ¿What? ¿What? Venga ya Pero... ¿Por qué? ¿Por qué tiene tantos ataques insta-kill? ¿Cómo escapo de...? ¡Madre de Dios! No puede ser O sea, vamos a ver Nos vamos a poner serios O sea Me parece bien Que tenga insta-kills Pero no puede ser Que te los haga La primera vez que luchas contra él Porque yo no sé cómo esquivarlo O sea, cuando sepa jugar Sí que voy a saber Pero ahora no sé hacerlo Me pongo en el modo lobo Supongo En el modo pantera Pero tío Es que por favor O sea, insta-kills La primera vez que luchas Contra un boss así Pues no Sí, tío Puede ser el modo pantera Digo yo que aguantará ¿O no? ¿Me está atraída? A ver, no Ya está ¿Hay algún ataque Que le pueda contraatacar ahora? ¿Por qué, macho? Ahora estos Jope, macho Por favor ¿Este es el ataque del tiempo ese? Este te ha sido así A mí no me molestes Este ataque no hay forma Vale Ok Lo que tú digas Uh, otra vez me va a dar Por favor, insta-kill no, eh Vale A ver, un poco es intuible Que te ponen pantera Pero yo que sé, tío Se puede intuir, vale No, por favor Ah, las puedo saltar Bien Bien Para lo que me ha servido Bien Para lo que me ha servido Perfecto Me ha servido mucho esto ¿Puedes hacer el único ataque Que te puedo...? Ese, gracias Me voy a atacar En el cuarto cual Te puedo hacer algo, tío Ay, Dios santo, bendito No, este no Claro y encima ponme caras Al menos las atrae Queda esa Ay, por favor El stun El stun, eh, amigo Basta con el stun Ya está pasando ¿Por qué? ¿Por qué ganas? Madre de Dios Pero son las caras estas, eh Madre de Dios Qué cáncer Buah, me mata Hasta luego No puedo saltar Me va a matar, tío Pero porque Hace tantos ataques seguidos Madre de Dios Por favor, eh Otra vez Ay, puedes hacer algún ataque Que te pueda contraatacar Y no me tires hielo infinito Cuando lo hagas Por favor Es que no tiene ningún tipo De perdón esto, eh Madre de Dios La vida Me voy a tomar A ver ¿Cuál ahora? Por favor, eh Con tus ataques injustos Vas a hacer ahora Es que mira lo que le he quitado En todo el rato que llevamos Solo le puedo quitar Cuando hace esto Ahora Ahí le puedo dar un golpecito Ahí no le puedo dar, ¿no? Oh, creo que le ha cagado No me lo creo No me lo creo Uff Ha estado tan justo Voy a intentar atacar Puedes hacer lo mismo Dos veces, por favor Es que no te pido mucho Te pido que hagas el ataque ese Para que pueda contraatacarte Ese no Madre de Dios Bendito Qué pelea más larga, tío Seguro que si sabes hacerla Venga ya No le puedo dar ni nada No Venga Ya casi tiene la barra amarilla Toma 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 No, no mueras Vamos Vamos Sería tan bonito Matarla ahora sin que me matara No va a ocurrir Pero Soñar es gratis ¿Qué ha pasado? Pues este Vale, vale, vale El del tiempo No pasa nada No pasa nada Oh, me ha cogido Estoy muerto Si te coges Si te coges Es instagolpe Si te coges Golpe obligatorio Tío Qué cáncer No es gracioso Porque solo le puedes contraatacar No le puedes atacar De ninguna manera No Las dos barras No Dios santo bendito Tengo que hacerle La azul entera Es la azul La verde Y la amarilla Porque Madre de Dios Si Es la azul La verde La amarilla Las cronobolas Son lo peor Y ese ataque Que no sé No sé leer O sea Sé leerlo Pero Es súper Raro De esquivar Muérete Hombre A ver Qué hace ahora Vale Ahí hace Las amarillas Son un láser Inesquivable Al parecer Estas son Las cronobolas ¿No? Las cronobolas Se pueden esquivar En realidad Jope Es que No, no, no Mal Mal, mal, mal Mal, mal Ahora Crono Crono Cronohélices Me siguen Me siguen Las caras Todo el rato Vaya Ya o qué Puñetazo Uno Puñetazo Dos Puñetazo Tres Una cosa Menos Que da igual Porque Estás haciendo Lo mismo Cronobolas Puñetazo No sé por qué Me has dado Puñetazo Ahí sí que sé Por qué Me has dado Oh Dios Bendito ¿Aquí puedo Quedarme aquí? Sí, sí que puedo No No, no, no La puedo Pero si le pego Se me Se me Se quita La Cronobolas Cronobolas Cuñetazo Uno Cuñetazo Dos Cuñetazo Tres Venga 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 Ya te queda Solo una barra Amiga Cuñetazo 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 Tres Se quedan ahí las caras En medio Cronobolas Cuñetazo Cuñetazo Tres Venga 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 Ah, vale En serio Venga 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 Me voy a matar con el combo Y Twice Te he matado con el único combo con el que me pasa el juego A las clímax No he usado lo de tener más ataque, me da igual Madre mía que has invocado a Satanás como definición Pues, pues sí Básicamente Has invocado a la definición de bruja de Umbra O de tu hermana Venga Que ahora viene el hora-hora más épico de la historia Esto está en nivel de Teño en Topacurren Lagan, tío ¡Uh! ¡Infinitones! ¡Infinitones! ¡Big Bang! ¡Diez mil infinitones! ¿Tú crees? ¡Diez mil infinitones! Verás Diez mil infinitones Ah, controlo yo al... Perfecto Controlo al Espíritu de Dios Que le estoy intentando enviar al Sol Entiendo que no sé que quiero chocar contra los planetas ¡Ah, qué pena! Si chocaba contra los planetas No me lo creo No puede ser que vaya a ocurrir lo que creo que va a ocurrir No me lo creo ¿En serio creo que...? Vaya forma Vaya forma De sacarte de contexto, tío En serio Si chocaba contra un planeta Se rompe el planeta Pero no muere Jubileus Vaya forma de sacarte del contexto, eh ¿Qué leches es lo de verse, tío? No lo sé A veces aparece O sea, tienes que tirarlo al Sol No hay otra... Si lo tiras a un planeta no vale Vamos, como me digas que si le doy una piedra Se acaba Es que me pego un tiro, eh Eso es Marte Ojo con la Tierra Los trampos con la Tierra Destruyó la Tierra A lo mejor es un logro, eh Estruyó contra la Tierra No me imagino algo así como un logro sería Estampar esta vuelta a la Tierra Pues nada, amigo Te lo comes Destruyes el Sol Se acaba el Universo, vaya Bueno, no es nuestra vida Adiós, Jubileus He tirado a Dios al Sol Vaya basura Bronce me han dado 15 minutos de combate Qué mal lo he hecho, tú Oh, Dios Santo, bendito Se acabó el juego Ay, qué bien Créditos Puedo saltarlos No, creo que me los tengo que comer Porque No sé si va a ocurrir algo Durante los créditos Ay, Dios ¿Ves? Eso voy a decir que Ah, vale Se ha cargado los créditos Perdón Ha contado como sobrevivió No siento, no lo he visto Espera, que todavía hay que pegarle tiros al Dios Estáis en el espacio Morrearos Adiós Que de verdad hay que luchar todavía Va a destruirlo, supongo Joder, pues porque poco tiempo te dan, ¿eh? Espero que queden pocas Quedan dos Ya está Oro Por el tiempo ¿Qué vais a hacer para no caer en el sol? Ah, que estáis yendo a la tierra directamente Vale, bien Perfecto O sea, vale O sea, el alma de la monstrua La habéis enviado al sol Y el cuerpo estaba yendo hacia la tierra Y lo habéis roto Para que no destruya la tierra Vale, me hago la idea Oh, Dios Santo, bendito Ojalá termine este juego ya No, me lo he pasado muy bien Pero es que este juego es mucho mejor Si te lo pasas Seguido Si ya te lo sabes Te lo pasas Por segunda vez Y te pasas Todas las cinemáticas Una tras otra Es el típico juego Para intentar llegar por el platino Cosa que no voy a hacer Habrá suerte si me lo vuelvo a pasar Bueno, pues también me vuelvo a pasar El doom entero Y no lo he hecho Porque no tengo tiempo Así que figúrate Tío, qué pixelado se ve esta imagen Estaba grabando, ¿verdad? Digo, no vaya a ser que no esté grabando Y me vea como una mierda Unos días después ¿Quién ha muerto? 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 ¿Sabes cómo funciona con los witches, Enzo? Hacen un negocio con el delito Y cuando mueren El delito obtiene su dueño Se despedirá en la pared Y caminando por el lado Y despedirá 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 ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿No es por qué Estamos standing aquí Prueñando por su alma ¿Quién ha muerto? Me lo haría No me habría Estar aquí Acaciendo un cagón Si estas oraciones No significan nada Es bueno Pensar que tus oraciones Están valientes ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Esta no sabe! ¡No sabe! ¿De acuerdo! ¡Esta puede ser soledad Y volver a la otra Cuando te haunt ¿De acuerdo? ¡Me! No, no se ha muerto ¿Que se ha muerto de vieja? Rosemary, dices que era un repel de demon, podría ayudarte a ti en el camino Adiós Eh, eh, eh Eh, espera un segundo, ¿Que de la maldita vienen por aquí para conseguirla? Dios, Kori, cállate. Vaya, era ella. ¿No te habéis testido de monja una vez? Bien. Ah, pero entonces no es Bayonetta. Es Jan. Parecían iguales, parecían las mismas chicas. Va a salir, ¿verdad? Ojalá se muere ese hombre. Pero no. Le ha caído encima la piedra. Bien, Bayonetta. Bien, Bayonetta. Y ya está. Aquí termina Bayonetta. Ha estado bien. Me mantengo en lo que he dicho. Es un juego para que la tercera vez lo disfrutas mucho más. Y si te saltas todas las cinemáticas, 500 veces más. Y no sé. Tiene sus cosas injustas. Supongo que todo se puede esquivar con un poco de habilidad. Es un juego que es eso. Que te lo puedes pasar sin ningún problema. Seas bueno, seas malo, seas como sea. Te lo puedes pasar. Pero si eres malo, no te recompensa de ninguna forma. De hecho, te dice, eres horriblemente malo. Pero si eres bueno, te recompensa bien. O sea, no tiene ningún tipo de piedad. Si eres bueno, te recompensa bien. Y castiga un montón tus errores. Por eso es un juego de repetir muchas veces. De completar al 100%. De tener platino puro en todo. Y ser maravilloso. Y hacer 1021.000 combos. Aprendértelos. Y bueno. Supongo que si te pillo en tu momento. No sé en qué primera consola salió esto. Pero si te pillo en tu momento, enhorabuena. Está muy bien. Me lo he pasado muy bien. Intentaré muy fuerte volver a pasármelo. No sé por qué te has enamorado de Bayonetta. Porque es un icono... Porque es un icono sexual, supongo. Pues ya está. Team Leader Angels. Se acabó Bayonetta. ¿Puedo terminar de...? Ya. Quiero que esto se acabe. No creo que pueda quitarlo. Pues eso. Está bien. Me ha gustado. Le pongo buenas notas. Yo no pongo notas a juegos. No le veo sentido ponerle notas. Le doy una valoración... Subjetiva y ya está. Como siempre, pulso todos los botones. A ver si alguno puede... Pasarlo. Pero veo que no. ¡Oh! Y no hay mucho más que decir. El 2 jamás prestará para PC. ¿En serio? ¡Ay, qué guay! ¡Ah, mira! Mira, pues nada, me puedo hacer algo. Luchar contra... Contra Jan. ¡Ostras! Nunca había hecho ese combo en mi vida, tío. ¿Me la puedo matar? Vale, tienes que ver a cuántos matas en tu... En el... En los créditos. Joder, pues está bien pensado, ¿eh? Mola que los créditos sean combates. Mírame, pues sí que hay ganas de ver los créditos. A ver si está bien hecho. Saltarlos me sigue pareciendo la mejor opción, pero vale. Ese va a ser, ¿eh? No le peguéis a la niña. No le peguéis a la niña. Me está un poco molestando mucho los créditos, ¿eh? No creas que... Perfecto. ¡Ah, qué guay! Está bien hecho. ¿En serio? ¿Me mando un platino puro en esta mierda? No lo había visto. Qué tal en el platino puro. Qué bien, va a ser mi único platino puro. Repetir trozos de la historia. ¿Esta también va a ser? Sí, el del cementerio. Ah, mira, está con... Con Jan. Mira, solo estoy... Solo estoy dando puñetazos. De hecho, no puedo hacer otra cosa. Todos mis ataques son lanzar el puñetazo. Buenísima. Me he pasado los créditos. Adiós. Eso ha bugeado. Ah, no. Pues... ¡No! Lo sacaba. Qué bonito queda ahí, ¿eh? El platino puro. Lástima que mi nota media haya sido. Ojalá me den una nota media. De piedra. Porque ha sido piedra. Ya, venga, hombre, por favor. En serio. Me voy a saltar esto. Esto sí que supongo que se puede asaltar. Hostia. Espero no haber saltado. No es importante. Bueno. Logro, 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 logro. La crema de sangre humba. Papapapa. Ah, mira. Por fin me han la nota del requiem. Piedra, ¿verdad? Bien. Gracias. Me gusta. Ah, qué desastre. Pues ya está. Me lo podría pasar en... En realidad, esto es como difícil, ¿verdad? Esto es difícil, tío. A mí no me fastidia. Me lo he pasado en difícil. Mira, mi final es una media. Un cobre. Ay, qué bronce. Estoy súper feliz. Qué bien. Bueno, TC. Ah, no. TC. TC, ¿qué es? No sé lo que es. Bueno, me lo tendría que pasar en muy fácil y en fácil, pero... Supongo que cuando me lo pase en directo lo pondré en fácil y ya está. Así al menos haremos algo un poco mejor. Pero nada, lo vamos a dejar aquí. ¡Hala! Vaya, hombre. Gracias. Qué bonito. Son el arte de este juego. Los demonios son una maravillosa. Has desbloqueado la dificultad difícil. No pienso tocarlas. Has tenido la idea en el menú de estas. No pienso tocarlas. ¿Has conseguido las pistolas? Bonitas. No sé si las usaré. Supongo que sí. Sí, venga. Guarda. Aquí. Prólogo el vestíbulo. Pues te apetece que vuelva a pasártelo. Claro, esta vez ya vas para... Otra vez. Que no termina esto, eh. Ahora ya vas para comprártelo todo y tal. Vale. Parece un vídeo de internet esto. Una animación de esas que se hacen. Se mueve bien, eh. Ay, lo he saltado. Le he dado sin querer. No pensaba que... Pues ya está. Próximamente haré un directo... Pasándomelo entero de nuevo. Hasta entonces. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.